Estoy aquí con Lucas Lebleu, Director de Desarrollo de Negocios de Alea. ¿Cómo te va, Lucas? Buenos días, muy bien. ¿Y tú? Bien, gracias por recibirme. Contanos, ¿qué vino Alea a presentar o qué trajo de novedades acá para SBC Latinoamérica en Miami? Sí, bueno, aquí principalmente es reforzar nuestro posicionamiento en el mercado de América Latina. Siendo realmente el último gran evento del año para lo que es América Latina. Después seguiremos con presencia en el Sigma Malta. Y por último estaremos también en el retiro de iGaming Next y en el GAT Cancún, México, para ya culminar. Pero América Latina en sí, como un conjunto de países, es el último gran evento este año. Y queríamos estar presentes para todos los operadores y proveedores que vienen a visitar la feria. ¿Cómo Alea, cómo usted ve el mercado latinoamericano hoy y cómo pretenden sacar provecho de este mercado? Estamos en pleno desarrollo de eventos. Yo creo que hay una serie de acontecimientos tanto en Brasil, en Perú. Todavía nos estamos ajustando a las condiciones, a las certificaciones y demás. Con lo cual estos tres últimos meses del año van a ser muy intensos a lo interno de la empresa para abrir la empresa que vamos a abrir en Brasil para tener ya la presencia o empresa local. Todo lo que conlleva las certificaciones con los proveedores a nuestro agregador para luego poder seguir ofreciendo el servicio en el mercado regulado de Brasil a partir de enero. Entonces estamos haciendo todos los pasos necesarios para eso, como lo hemos ya hecho en Perú. Y seguimos también con ese desenvolvimiento en Perú. Entonces los planes para Brasil, que está en su mejor momento hoy, este año, es obviamente poner una oficina ahí y penetrar más todavía en el mercado brasileño. Sí, correcto. Estamos, aparte, firmando una serie de contratos muy importantes, de mucho significado para nosotros, con varias plataformas internacionales muy grandes. Entonces yo creo que por ahí el 2025 ya pinta bien para lo que es Alea en el mercado brasileño. Aparte de unas sorpresitas que vayamos a tener también a partir de, diríamos, el primer trimestre, principios del segundo trimestre del 2025, que seguramente estaremos anunciando en ICE en Barcelona en enero. Buenísimo. ¿Y podrías hacer un balance del año, ya que estamos a fin de año? Sí, para nosotros ha sido increíble. O sea, hemos recibido una serie de premios muy importantes. El último, el más reciente en Lisboa, como mejor plataforma de juego, ha sido como el culmen de un año muy intenso, muy intenso a nivel de desarrollo de la empresa, de crecimiento de la empresa, tanto a nivel de empleados como en números, transacciones, países a los cuales tenemos alcance. Y ha sido un excelente año y yo creo que el 2025, si no igual, pues pinta, la verdad, que mucho mejor. Y Paraguay también tiene una nominación, ¿no? Mejor empleador. Sí, también tenemos una nominación como mejor empleador, pues esperamos tenerla, vamos a tener mesa ahí en los awards y será un placer compartir con todos ustedes. Seguramente lo van a recibir, que se lo merecen. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias por tu tiempo.